Tercer Festival Gastronómico de Música Colombiana, Sabor a Corrales, 3 de Julio de 2016. Eventos Culturales, Presentación en Vivo de Música Folclórica, Danzas, Muestra Gastronómica, con la presencia de Wilmar Sánchez de Masterchef de RCN, País Invitado, España. Las tradiciones culturales y los platos típicos de Corrales se vivirán en el Tercer Festival Gastronómico de Música Colombiana. Invita Ingeniero Oscar Iván Cárdenas Caro, Alcalde. Corrales, Tierra de Cultura, Educación y Bienestar para Todos. 100% Corraleño.